Ok mi gente, bienvenidos hoy en la cocina de mamaneja donde todo es posible. Recuerden que yo les he dicho que no podemos botar nada. Miren, aquí tenemos, ¿se acuerdan el pavo que nosotros hicimos? Bueno, estos son unos pedacitos que me quedaron. Y miren, lo empecé y lo vamos a preparar igualito como si fuera full. Aquí tengo ya picado lo que es cebolla, ajo y pimentón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sofreírlo. No podemos desperdiciar absolutamente nada. También se acuerdan que yo compré una fundita, una bolsa de algunos vegetales. Miren, que viene, esto viene mixto, que son vainitas, zanahoria y el maicito amarillo. Entonces vamos a esperar que esto aquí se sofríe solito. Miren, miren esta gama de colores. Ah, le coloque aceite de olor y vamos a esperar que se vaya sofriendo. Y ya van a ver cómo va a quedar esto de rechupar. Ok, mi gente, miren cómo va. Esto da un olor, miren, de lo mejor. Vamos a colocarle lo que es un poquito de quinquibre. Es un toquecito nada más como para darle ese gustazo. Vamos a moverlo un poquito. Faltaría lo que es el cilantro. Este es el cilantro ya molido. Ok, mucha gente me ha dicho que tiene que hagamos otra vez lo que es el ajo molido. Entienden que mañana lo vamos a hacer. Así que ya saben. Entienden que vamos a hacer otra vez el ajo molido. Ok, miren. Miren como... Ah, si ustedes quieren oler. Vamos a colocarle los vegetales mixtos. Este es práctico, de verdad que sí. Para muchas personas que se la pasan trabajando y no tienen tiempo. Miren, esto es ideal. También los aliños así bien curtidos, guardaditos. ¿Se acuerdan que también lo hicimos? Miren. Eso es bastante ideal. Por favor, háganme esto. Por favor, pasame la sal. Este... Y es bien, pero bien vuestra. ¿Ya? Vamos a colocarle lo que es un poquito de sal. Porque ya el pavo que nosotros cocinamos ya tiene sal. Un poquito y miren. ¿No se sabe a ver qué? Vamos a que no nos quede así salado. Ok. Esto ya está. Si ustedes se dan cuenta, yo cocino de una manera. Trato de cocinar lo más natural que se pueda. A veces, ¿verdad? Ok, vamos a colocarle el pavo ya en el estado. Y vamos a halar un poquito. Un esmechado medio grande. ¿Se dan cuenta? Vamos a revolver aquí. Y esto, mi gente. Ya van a ver. Con el arroz, nosotros hicimos con aceituna. Y una buena ensaladita rallada. Esto es de rechupete. Aquí vamos a dejarlo que se cocine. Aquí tenemos ya listo esta delicia. Solamente me queda servirlo y comerlo. Así que ya sabes. Ya vamos a ver la presentación. Miren, aquí tenemos ya el pavo bien servidito. Bien cocinadito. El arroz que ustedes vieron anteriormente. Es arroz a la aceituna. Y con esta rica ensalada. Recuerden que este pavo ya lo teníamos hecho. Ay, miren. No puede faltar esta rica sopita de papa con queso. Esta también es una sopita vieja. Mire, yo no voto nada. De verdad que no. Y con un rico jugo de mora. Así que, mi gente. No me queda más nada que decirles. Que a comer no desperdicien la comida. No voten la comida. Porque quizás tú tienes mucha comida. Pero hay personas que no tienen. En honor a esas personas. No votemos comida. Así que ya sabes. A comer.